¡Suscríbete al canal! ¿Líder de la Iglesia de la Luz del Mundo o qué lo trae por aquí? No me diga, no me diga, el hecho de que luego de un proceso penal que se extendió tres años, fue sentenciado a 16 años y 8 meses de cárcel por abuso sexual, tras pactar con la Fiscalía para que a cambio de admitir haber abusado de tres menores, evitara ir a un juicio en el que además del abuso se probaría que usted también es culpable de otros 16 cargos, como trata de personas, violación, extorsión y posesión de pornografía infantil, delitos por los cuales pasaría el resto de sus días a la sombra y no volvería a su congregación a rodearse de niñas y adolescentes, para abusar de ellas bajo amenazas diciéndoles que ser tocadas por usted era una bendición por ser un apóstol de Dios, argumento que seguramente aprendió de su abuelo Eusebio, quien también fue cuestionado por escándalos sexuales similares pero nunca fue juzgado, o como su padre Samuel, quien logró que las denuncias en su contra jamás llegaran a tribunales. Y ahora, como ya lleva tres años en proceso, la condena se reduce a 13 años ocho meses, tiempo que podría acortarse dependiendo de su comportamiento y en menos de 10 años podría regresar a lo que quede de la iglesia que seguirá operando desde prisión, gracias al nivel de control que usted y sus sátiros ejercen sobre la feligresía y a la protección que le brindan las autoridades mexicanas. ¿Algo más que se me haya escapado? Yo soy Nassón Joaquín, siervo de Dios vivo y apóstol de Jesucristo. ¡Sas! Ya no le pude mandar saludos a su amigo Martí Batres. ¡Nicasio! ¿Cuál va a poner hoy en el cineclub? La de Persiguiendo un Sueño, el doctor. ¡Uy, órale! ¿Ya hicieron la biopic de la señorita y un servidor? ¡No, el doctor! Es la historia de Michele Painé, una chava que desde chiquilla soñaba con ganar la Copa Melbourne, que a los 15 años deja la escuela para convertirse en jinete y enfrenta con valor y decisión fracaso tras fracaso, tragedia tras tragedia. Y un accidente que amenazaba con arrebatarle su objetivo para mantener fija la vista en la meta y conseguir lo que siempre había anhelado. ¡Ande pues! ¿Y quiénes salen? Pues haciéndola de la Tenaz Hockey, sale la Teresa Palmer, o sea, la Julia de Mi novio es un zombi. Y haciéndola del papá de la Tenaz Hockey, sale el Sam Neige, o sea, el doctor Alan Grant, en las de Parque Jurásico. ¿Y vale la pena? Sí, el doctor, está basada en una historia real, logra retratar las dificultades que una mujer enfrenta en un campo dominado por hombres, su mensaje inspira e invita a superarse, y la película transcurre ágilmente sin atorarse en detalles que le harían perder el rumbo y su objetivo final. ¡No, pues con eso pues! ¿Y de comer? Pues gracias a los socios patrocinadores y mecenas del canal, traje tacos campechanos y cervezas, el doctor, como si estuviéramos en el 1943 del Hipódromo de las Américas. ¡Uy! Van a llegar al final de la película, ¡pero ahí le caigo, pues! Entonces, señorita, ¿qué le parece si mientras usted hace una vitilazana, yo detrás ejecuto una virabadrazana? Señorita, señorita, ¿qué? ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!